hola hola cómo estás el día de hoy espero que te encuentres muy bien si eres nuevo por aquí pasa suscríbete eres bienvenida y hoy les traigo un nuevo vídeo les estoy editando el vídeo del día de halloween pero me di cuenta que ese día creo que realmente ni siquiera me grabé así que no tenía ni intro ni siquiera les explique de qué se trataba el vídeo así que por eso estoy haciendo este vídeo ahorita y pues como les digo ese día fue el día de halloween fuimos a pedir dulces un rato y pues el día estuvo muy bien no hizo frío no hizo calor el día estuvo estuvo bien estuvo perfecto y pues los niños se divirtieron mucho gente si hubo mucha gente no les voy a echar mentiras si hubo mucha gente lo bueno fue que nosotros llegamos temprano así que cuando llegamos no había tanta gente pero ya a la mitad del recorrido o si ya la mitad del recorrido empezó a llegar la gente y pues bueno aquí les traigo un vídeo unos vídeos más bien cortos de ese día como les digo no grabé mucho también como les comenté ni siquiera me grabé a mí misma no sé en qué estaba pensando pero si grabé un poquito de las casas y grabé un poquito a los niños así que por aquí les voy a dejar estos vídeos y espero que les guste así que nos vemos y si les gusta el vídeo pues suscríbanse y nos vemos y si le gusta tu disfraz dice Es que le queda largo, por eso los pies se le ven chustosos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Te gusta! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Viva! 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 ¡Viva!